No. Somos bichos. Jamás pensé que tuviera que decir adiós a todo para ser libre. ¿Te acuerdas de la historia del patito feo? Yo te amo. Este país no es para nosotros. Just stay in the United States. My peace is for somewhere, Mr. Hernández. I don't want to stay here legally. I don't want to stay here legally. Please. You like convertibles? Are you aware of that, Ms. Ortiz? Ahora sí me dan permiso para estar en este país de mierda.